En el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Beatriz Gutiérrez Müller, Coordinadora Nacional de la Memoria Histórica del País, inauguraron la exposición dual La Grandeza de México, que se exhibe en el Museo de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación. En breve mensaje, el mandatario nacional agradeció a los gobiernos que prestaron piezas y documentos para su exhibición en la exposición. Agradecer a todos los que nos prestaron códices, piezas para esta exposición. Muchos gobiernos, asociaciones, pueblos, el gobierno y asociaciones culturales dedicadas a la historia de Estados Unidos, nuestros vecinos, que nos prestaron piezas que se van a exponer. De manera muy destacada al pueblo y al gobierno francés, fue el gobierno que más piezas nos prestó para la exposición. Hacer un agradecimiento especial al Vaticano, al Papa Francisco. Nos entregaron documentos, piezas, como nunca se había hecho en la historia. Agradecer de manera muy especial al gobierno de Italia, a su pueblo. Acompañados de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez y otras autoridades, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, expresó que el 27 de febrero de 1821 amaneció con sabor a libertad. México dejó de llamarse la Nueva España. El 27 de septiembre de 1821 amaneció con sabor a libertad. Ese día jueves, el ejército trigarante entró a la capital de la que sería una nación independiente, que ya no habría de llamarse más Nueva España, sino México, recuperando con ese nombre el orgullo y la historia ancestral de las culturas y civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. Dicen las crónicas que fue un día feliz y de esperanza. Indicó que ese esbozo de la historia de México se muestra en la exposición dual La Grandeza de México, donde se exhiben objetos, imágenes y textos que dan identidad a nuestro país. Así también el secretario de Cultura, Alejandra Frausto, afirmó que conmemorar 200 años de independencia es una oportunidad para revalidar la identidad y reconocer la resistencia de mujeres y hombres que lucharon por la libertad. Conmemorando la grandeza de México, este año ha sido una oportunidad para revalorar la identidad, para reconocer la resistencia, la visión, el honor de muchas mujeres y hombres que han confeccionado con piedras, con hilos, con letras, lienzos, cantos y luchas nuestro pensar y sentir. Gracias a la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hemos podido rescatar los relatos que fueron obligados a fuerza de ser enmudecidos por la historia oficial a convertirse en historias secundarias. Hoy nadie es secundario, hoy reconocemos y celebramos la diversidad, hoy nadie queda fuera. Posiblemente las autoridades cortaron el listón inaugural de la exposición La Grandeza de México, que estará abierta al público durante los próximos seis meses. Ahí se exhiben piezas de la cultura maya, teotihuacana, tolteca, mixteca, entre otras más, así como documentos históricos del México prehispánico hasta la actualidad. Noticias TVT.